No, no vengas. No, Mehmet. Esta es nuestra última conversación. Ya no quiero vivir. No quiero. Derín, por favor, para con eso. No sigas. Ahora dime dónde estás, te lo ruego. Derín, por favor, dime dónde estás. Está bien, está bien, entiendo. Quédate ahí, ¿de acuerdo? Ya voy. Nos vemos. Tú eres lo más importante. Ya basta, Mehmet. No vuelvas a mentirme. Ha. Ha. ¡Gracias!